Hey amigos, bienvenidos a otro video más, esperando que se encuentren súper bien. En el video de hoy te voy a explicar cómo puedes diagnosticar tu fan clutch o ventilador. Este motor lo encontramos allí en Xion Boy, en Chevrolet Trail Blaze. Vamos con el intro y empecemos. Bueno, seguramente si estás viendo este video, una de las razones por las cuales quieres asegurarte que tu ventilador esté bien es muy probablemente porque tienes o has tenido problemas con tu catalizador, lo has tenido que reemplazar recientemente. Cabe anotar que si ese es tu caso, y esto es una información muy importante por si no la sabes, el catalizador usualmente no se daña porque sí, siempre hay una razón detrás de eso y es ahí donde hay que prestar la atención. Una de las razones puede ser que el motor está corriendo muy frío y en este caso si es el ventilador, este ventilador va a estar girando rápido constantemente con el motor haciendo que el carro no caliente o llegue a temperatura de funcionamiento óptima. Y esto hace que los catalizadores se nos dañen a largo plazo. Para poderlo diagnosticar, podemos usar un multímetro para por lo menos descartar problemas en el circuito como tal. Pero si queremos diagnosticarlo completamente, en este caso vas a necesitar un escáner con acceso al flujo de datos y que te permita activar ciertos parámetros y vas a necesitar un osciloscopio. Yo te voy a mostrar desde lo más básico hasta la parte ya con escáner y los osciloscopio. Para empezar, una prueba que puedes hacer es muy sencilla. Lo que puedes hacer es, vas a girar tu fan clutch y si al girarlo tú sientes que se va como muy fácil, que gira con facilidad, es una clara señal de que el mecanismo interno del fan clutch está ya fallando, está dañado. No está haciendo su función. En este caso, si se pueden dar cuenta, hay cierta resistencia. No hay tampoco juego. Eso nos indica de que este fan clutch está bien. Obviamente está bien, digámoslo mecánicamente, pero hay que entender que internamente hay un solenoide. Y ya hablándolo electrónicamente, si no está reportando como debe ser, bajo parámetros que le envía a la computadora, comandos que le envía a la computadora, ahí es donde entra en juego esta cuestión que les digo. Pero muchas veces, si tú notas que está ya con juego, cámbialo. O sea, es evidente que ya hay que reemplazarlos. Para poder diagnosticar este fan clutch, necesitamos entender cómo funciona. Aquí ya previamente tengo la información imprimida para ustedes. Y básicamente nos está explicando la descripción y la operación en que funciona esto. Todo está en inglés. No hay ningún problema, vamos a traducirlo. Y básicamente nos está diciendo, dice, la computadora, lo que es la PCM, monitorea los siguientes sensores para regular la velocidad. Entonces, esos sensores son el sensor de temperatura, el sensor de presión del aire acondicionado, el sensor de velocidad, el sensor del intake, el sensor de la transmisión de temperatura, y el sensor de ambiente de temperatura. O sea, aquí nosotros nos recalca, ¿no? La computadora controla totalmente el engagement, o comanda totalmente el fan clutch. Lo regula con un pulso width, pulse, que sería como un pulso de 12 voltios. Envía como... Ese es el comando de la computadora, básicamente. Envía un comando pulsado. Pulsado. Pulsado no constante, sino pulsado quiere decir on and off. Rendido y apagado. De 12 voltios. Y lo envía a través del relevador del ventilador. Nos explica que la señal determina el tiempo de encendido del relevador. Entonces, nos dice cuando el ventilador o el selenoide del fan clutch es energizado por esta señal pulsada que envía la computadora, a través del relay, se abre un spring, un resorte, y permite que el fluido atraviese a través de la cámara internamente cómo es compuesto este ventilador. Y de esta manera hace que el ventilador incremente la velocidad. Cuando la computadora deja de enviar la señal, ya deja de ser energizado, la válvula se cierra y hace que bloquee el camino del fluido hacia el ventilador. De esta manera se nos reduce la velocidad. Además, vale la pena decirlo, este ventilador tiene su propio circuito que provee una señal de regreso a la computadora. ¿Esta señal cómo funciona? Básicamente es un sensor Hall Effect que está dentro del ventilador. Y Hall Effect es básicamente, la computadora está prohibiendo 5 voltios en esa señal. Y el fan clutch internamente con su Hall Effect sensor lo que hace es que pulsa esa señal a ground. O sea, la pulsa y lo quita otra vez y vuelve y sube a 5 voltios. Esa es como una señal, como ya lo he explicado, pulsada, pero esta es de 5 voltios. Y es la manera como la computadora recibe señal del ventilador. Entonces, si hay una falla en esa señal o no corresponde a lo que la computadora quiere ver, es cuando se nos encendería la check engine, por ejemplo. Bueno, otra cosa que es importante para que ese sensor, el Hall Effect, que les digo que está internamente en la computadora, funcione. La computadora provee a este sensor con una señal de 5 voltios de referencia y la otra, una y otra señal de baja referencia que sería el ground o tierra para el sensor. Esa es la manera como funciona. Y acá nos dice, el sensor retorna esa señal pulsada a través del circuito del mismo fanclops, como ya les expliqué. Acá nos explica, la computadora comanda el ventilador a 100% bajo las siguientes condiciones. Cuando detecta que la temperatura del refrigerante excede aproximadamente 264 grados Fahrenheit o 229 grados centígrados. La temperatura de la transmisión del aceite de la transmisión excede aproximadamente 304 grados Fahrenheit o 151 grados centígrados. El refrigerante del aire acondicionado excede en 240 libras o 1655 kilopascales. También se puede programar a 100% cuando ciertos códigos se activan, como los que vemos aquí, estos de acá. Y acá nos explica que nosotros podemos comandar el ventilador con escáner, como les expliqué al principio del video. Y eso es algo que les voy a mostrar, porque ustedes se den cuenta cómo es que se hace. Nos explica cómo se hace con el escáner. Nos dice que puede tomar hasta dos minutos para que el fanclops responda a un comando de 100% con las revoluciones aproximadamente a 2000. Lo cual no tiene que ser 100% a 2000. La prueba la podemos hacer aproximadamente a 1500 revoluciones sin tanto problema. Para que desenganche el ventilador le puede tomar hasta dos minutos con revoluciones a 2000. Con la velocidad más baja, como ya les expliqué, le va a tomar más largo para que desenganche. Bueno amigos, además de entender el funcionamiento del ventilador, es importante tener acceso a un diagrama. Aquí yo ya traté de desglosarlo lo mejor posible. Usualmente estos diagramas van a estar en inglés. Por esa misma razón, decidí utilizar estos significados o estas traducciones. Igualmente, no traducciones, pero más o menos lo que significa cada cosa, para que ustedes a sí mismos lo puedan interpretar si tienen acceso al diagrama y se les haga más fácil. Yo les voy a explicar cómo es. Bueno, básicamente, la PCM es la computadora. Esta es la computadora del vehículo. Esta es la caja de fusibles. Esto de aquí es el fanclutch, o sea, nuestro ventilador. O sea, este de aquí. Y bueno, aquí tenemos nuestro, esta parte de aquí, esto que vemos aquí es el Hall Effect Sensor, que está internamente en el fanclutch. Y como ya les había leído en una descripción de operación, la computadora, la PCM, provee este sensor con un Low Reference, perdón, Low Reference, y un High Reference de 5 voltios. Eso es como se energiza, básicamente, el Hall Effect Sensor. Y este, a su vez, tiene su propio circuito, que es la señal. Es la señal que ya les había explicado. Esa señal la recibe la computadora, pero cabe anotarles, ¿no? Esta señal es de 5 voltios de referencia, también. Y lo que hace el Hall Effect Sensor, es pulsar a tierra esos 5 voltios. Es así como la computadora detecta señal de nuestro fanclutch. Colores. El de 5 voltios de referencia es un cable gris. El de la señal del fanclutch es un dark blue, azul oscuro. En Low Reference, con la tierra, sería un gris y blanco, un gris con blanco. Aquí tenemos fanclutch supply voltage. Aquí se los puse, fanclutch supply voltage. Ustedes le pueden tomar un pantallazo de esto, un screenshot, si quieren. Y pueden imprimirlo, pueden estudiarlo, para entender. Es muy importante. Pueden entender las pruebas que vamos a hacer ahorita. Aquí podemos darnos cuenta. Viene la computadora, dice cooling fanclutch control. Este es el contacto que cierra la computadora para comandar el fanclutch. Esto se cierra, envía la señal. Este es el control side del relevador. Y este sería el load side. Y este es un cable blanco. Viene acá, entra aquí al cooling fanclutch supply. Y pues aquí sale nuestro cable ground. Y es así como se energiza este circuito. Aquí vemos ground, aquí les puse ground. Fuse bots, caja de fusibles. Fanclutch, ventilador. 5 volts reference de la PCM, aquí es este. Fanclutch signal, este. Load reference, o ground. Aquí está, aquí lo podemos ver. Esta es la computadora. Aquí, cooling fanclutch signal. Y power supply. Bueno, entonces nada amigos. Ya con esto, ya podemos entender cómo está el circuito distribuido. Ya lo único que tenemos que hacer es venir aquí a nuestro conector. Y yo pues ya previamente ya hice las conexiones. Quiero mostrarles a dónde estoy conectado. El lead negro está conectado al ground. Que sería este cable de aquí. Este de aquí. Si nos podemos dar cuenta, para hacerlo más fácil para ustedes. Tenemos circuito A, B, C, D y E. Entonces estoy conectado al circuito A, para que me entiendan, en el lead negro. Este es el ground. El lead azul es la señal, perdón, es el comando de la computadora. Que sería el circuito B. Sería el circuito B en nuestro diagrama. Que es la señal que envía pulsada la computadora al fanclutch mediante el relevado. Y el lead rojo está conectado al circuito E, a los 5 voltios de referencia. Y bueno, para hacerlo en orden, simplemente voy a hacer de cuenta. Voy a desconectar la línea azul. Vamos a desconectarla. Lo primero que yo quiero comprobar es estos 5 voltios de referencia que son enviados mediante la computadora. Entonces, aquí es donde ustedes pueden usar su multímetro. En este caso yo ya lo tengo aquí activado. Se pueden dar cuenta, nos marca los 5 voltios de referencia. Desde ese circuito número E, perdón, con la letra E. Cable gris. Ahora, voy a mover mi lead a lo que sería el circuito B. Que es la señal pulsada que envía la computadora. Como es una señal pulsada, no vamos a ver ningún tipo de voltaje porque la computadora no lo está activando. Pero una vez ahorita, hagamos las pruebas ya con el motor corriendo y comandando este ventilador mediante el escáner. Y con el osciloscopio. En esta pantalla ustedes van a ver el comando de ese circuito que es enviado hacia la computadora. Y eso nos va a indicar si hay algún problema o si la computadora realmente tiene control del circuito. En este caso, solo para mostrarles, voy a conectarme a ese circuito que sería el cable blanco. Sería el cable blanco. Y siempre traten de conectarse por la parte de atrás de los conectores. No lo hagan desde los pines o no intenten cómo empujarlos porque pueden dañar las terminales. O agrandar las terminales. Y eso haría que no haga buen contacto y eso nos daría otros problemas. Si nos podemos dar cuenta, no nos marca absolutamente nada. Otra prueba que podemos hacer, que es realmente no necesaria, pero solo para que lo tengan en cuenta. Ustedes podrían tomar, conectar el link negro a este, al low reference, circuito C. Y volverse a conectar con el robo a los 5 voltios de referencia, circuito E. Esto es para descartar el problema, pero ojo, esto es un tip. Si yo ya al verme conectado a los 5 voltios, como ya lo mostré previamente, a este circuito de 5 voltios de referencia. Y con mi ground o tierra en el circuito A. Que es ahí donde está la tierra, si no lo mencioné, perdón. Está en el circuito A. Sería el cable negro. Que quiere decir que nuestro ground aquí, o low reference, está bien, amigos. Es importante tenerlo en cuenta. Es un tip que les doy. Pero obviamente vale la pena mencionarlo y se los voy a mostrar aquí mismo. Voy a volver a conectar al circuito E. Y voy a mover mi lead negro al circuito C. Que sería el cable gris con blanco. Cuando nos podemos dar cuenta, nos marca los 5 voltios de referencia. A este punto, una última prueba que les quiero, o que podemos hacer como para... Vale la pena aclarar, o sea, lo que yo estoy haciendo acá, se llama descartar problemas de integridad en el circuito. O sea, en el cableado. Es importante también. Otra cosa que podemos hacer es, mientras ya estamos conectados, podemos mover aquí el conector, hacer esto. Y ver si de pronto en nuestro multímetro hay una variación en el voltaje. Si ese es el caso, obviamente sabemos que tenemos un problema en el cableado. Otra cosa que podemos hacer, incluso si la computadora no está comandando este circuito. El circuito B, que es la fuente de poder que provee B. O el comando. Es el comando de control de la computadora en el fan clutch. Una manera para verificar que ese circuito está funcional, que nos podemos dar cuenta, dice con la llave. Ahora, al estar con la llave en la posición de ON, se energiza. Pero al estar conectado, la computadora sabe que todavía no tiene que comandarlo. Entonces, por esa razón, no hay comando. Con el motor apagado, o bajo algún tipo de carga. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a prender la llave, pero no voy a prender el motor. Y después lo que vamos a hacer, es desconectar este conector. Y si el circuito está bien, no hay problemas. El voltaje debería subir aproximadamente a voltaje de batería. Entonces, listo amigos, aquí ya tengo la llave en la posición de ON. Motor apagado. Vamos a dar cuenta, enfoquémonos aquí. Voy a desconectar. Y nos vamos a dar cuenta, nos da aproximadamente voltaje de batería. Eso que nos indica, voy a volver a reconectar. Eso que nos indica que el circuito, o este circuito, que va al KK, es fusible. Si va conectado a la computadora, está bien. Bueno amigos, ya después de haber descartado cualquier problema en la integridad de nuestro cableado, nuestro circuito como tal. Ya vamos a proceder a hacer las pruebas. Como ya lo dije, con un hiloscopio. Y comandando nuestro fan crush, mediante nuestro escáner. Solo quiero que me entiendan, en qué circuito se estoy conectando en estos momentos. En este momento estoy conectado al circuito del power supply, que viene desde el relevador. Y que es controlado por la PCM, que sería nuestro cable white, blanco. Y por otro lado estoy conectado a la señal que reporta el fan crush, que sería nuestro cable azul oscuro, dark blue. Y pues estoy conectado obviamente al ground, con el hiloscopio. Estoy tomando el ground de aquí, de este. Entonces para que me entiendan, aquí tengo las conexiones, el lit rojo. Es la señal del fan crush, lo que está reportando ahorita. Y la señal azul está conectada a lo que les he explicado aquí, al cable blanco del relevador controlado por la computadora. Adicional tenemos el escáner, con el escáner lo que voy a hacer es, voy a incrementar, voy a comandar con el escáner el ventilador. Y lo voy a poner aproximadamente al 50%. Ya entendimos como es el funcionamiento, entonces vamos a esperar a que la computadora empiece a tomar mando del relevador. Y tendríamos que ver que aquí se empieza a hacer nuestra gráfica muy parecida a esta. Y eso quiere decir que la computadora está comandando mediante pulsos esta señal. Y obviamente se envía a nuestro ventilador. Adicional, si ustedes tienen acceso al escáner, y si están haciendo esta prueba, ustedes pueden ver datos como el fan speed, desire fan speed. Y el desire fan speed es lo que quiere ver la computadora. En este caso, vemos que está un poquito off, pero no me molesta mucho, la verdad. Bueno, entonces, esta prueba, para que funcione adecuadamente, vamos a tener que acelerar el motor alrededor de unas 1200 a 1500 revoluciones, es suficiente. Por lo menos en mi caso se los voy a mostrar. Yo lo voy a comandar aproximadamente de 50% o un poco más para mostrarles. Y vamos a ver como responde nuestro fan clutch y ver también control desde la computadora. Bueno amigos, aquí ya tengo el motor acelerando aproximadamente a 1500 revoluciones. Voy a empezar a comandarlo desde el escáner. Vamos a darle a aproximadamente, colquemos aquí, 30, 40, 50, 60, 70%. Vamos a ver como empieza nuestra gráfica a cambiar. Como nos pueden dar cuenta, la computadora está empezando a comandar el relay y está enviando la señal. Ahorita se va a empezar a tornar más ruidoso. Si todo está bien, este fan clutch está funcionando correctamente, va a empezar a incrementar la velocidad. Y esta gráfica se tiene que achicar. Da el fan clutch, la señal. Ahí vemos, ahí vemos los, las señales que envía la computadora al relay. Y ya va, voy a incrementarlo. Vamos a agarrarlo en ceros. Y vemos que nuestra gráfica empieza otra vez a agrandarse. La última prueba lo voy a comandar a 100%. Vamos a ver como responde. Enfoques. Aquí vemos la señal de la computadora controlando el relay. Y vamos a ver nuestra gráfica. De la señal amarilla del fan clutch. Bueno amigos, ¿qué podemos deducir después de haber visto esas pruebas? Básicamente, nos pudimos dar cuenta que hay control desde la computadora al relay. Tal cual como nos lo indicó nuestro diagrama. También nos pudimos dar cuenta que este sensor tipo Hall Effect que está dentro del fan clutch. Está respondiendo muy bien a los comandos que envía la computadora mediante el relay. Vimos como la gráfica se empieza como a ser más pequeña y se ve consistente. Incluso cuando estaba comandado a 100%. Vimos una gráfica consistente. No se veía como glitches o algo por el estilo. Lo cual nos indica que este fan clutch está funcionando adecuadamente. Aquí lo tienen amigos, esto es una manera en la cual ustedes pueden diagnosticar su fan clutch. Y de esta manera estar 100% seguros de que lo que necesitan es reemplazarlo. Más no cambiar una parte por cambiarlo. Ya que esto, en muchos de los lugares donde nos encontramos, usualmente esta pieza es costosa. Entonces vale la pena asegurarnos de que es necesario 100% reemplazarlo. Pues nada amigos, si han disfrutado este video, por favor compártanlo en sus redes sociales, con sus amigos. No olviden darle un like y pues nada amigos, cualquier duda o comentario, traté de responderlos, tenlo ahí abajo. Dios los bendiga y que tengan un día extraordinario. Nos vemos en la próxima.